Gracias, muy buenas tardes. Los organismos de protección civil están alertando a todas estas familias que viven en zonas vulnerables a fin de que tomen conciencia debido a las inundaciones que se advierten. Debido a los torrenciales aguaceros que se han registrado en las últimas horas, la Defensa Civil informó de que ya algunas variadas comienzan a inundarse. Que son propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra. Nosotros en toda la provincia tenemos una 92 zonas descañadas de zonas de inundaciones. Residentes de esta variada que constantemente sufren las consecuencias de las inundaciones piden la intervención del gobierno. Usted tiene muy trate o algo en la casa y vemos que el río se la lleva. Es un problema, no sé cómo explicarle más o menos porque eso es demasiado, demasiado caótico. Cuando tú ves que tú tienes poco o mucho en tu casa que viene en el río y te lleva. Y eso hace mucho que estamos luchando con eso. Es caótica y es temible. Nada más que yo ir a ver cómo va el río ahora mismo. Eso es una cosa que eso es tremendo. Precisamente en los lugares donde nos encontramos en este momento, estas familias serán reubicadas por la Presidencia de la República durante una actividad que será encabezada por el presidente Luis Sabinader. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.